hola amigos como están espero que todos se encuentren bien en casita pues el día de hoy en Little Bicali Kitchen quiero mostrarles cómo pueden ustedes prepararse al Weiss Day para los que no saben que eso es pues son semillas de calabaza es polvo de semillas de calabaza y yo compré esta bolsa que menciona acá que no trae sal que es mejor que es mejor comprar de esta clase son pumpkin seeds y menciona que ya está rostizada pero de todas formas yo las voy a poner en el sartén porque las voy a tostar acá en esta sartén es algo tan sencillo vamos a poner la bolsa todas las semillas que vienen en la bolsa las vamos a tostar y vamos a estar moviéndolas constantemente para que no se vayan a quemar porque no queremos que se vayan a poner negritas completamente y se quema así ya está perfecto cuando ya hayan agarrado este color entonces la sacamos y lo que vamos a hacer ahora es dejarlas enfriar un ratito porque las vamos a poner en la licuadora yo tengo acá este magic bullet que es pequeño y lo voy a hacer por partes se me sale más fácil voy a poner un poco nada más para que pueda molerse bien y lo voy a hacer así pues si ustedes nunca habían visto o escuchado acerca de esto del agua este así se le conoce en el salvador en otros países no sé cómo le llamarán a este polvo de semillas de calabaza es súper delicioso se lo pueden comer ustedes con cualquier clase de fruta hasta platos de comida este ya estuvo y si ustedes ven que les ha quedado que no les ha quedado tan finito pues pueden colarlo aquí les muestro cuando se cuela queda todavía muchísimo más finito de lo normal es como es cuestión de los del gusto pero vean cómo quedó perfecto quedó ya este polvito voy a seguir con lo demás y acá es el último poquito pero este no lo voy a colar porque lo molí muy bien y me quedó súper súper finito si ustedes tienen una licuadora que es potente pues les va a salir no van a necesitar colarlo va a salirles de esta forma súper bueno y el único ingrediente que va a llevar estar y las sales al gusto yo lo voy a poner aquí la mitad de una cucharita y hay que moverlo muy bien para revolverlo todo y eso es todo ya tenemos listo la el agua este ustedes pueden hacer esto comidas voy a preparar ya que me salió un poco me salió bastantito voy a preparar unas comidas con agua este y les voy a mostrar qué es lo que se pueden hacer con ello pues yo ahora lo que tenía es aquí era una naranja y se me antojó comerme esta naranja y yo también tenía acá chamoy que yo hice que preparé yo les voy a dejar acá el link de cómo preparar chamoy casero súper delicioso vean esto no se les antoja y ahora le vamos a poner el agua este encima ustedes pueden comerse las naranjas puede comer sandía puede comer pepino puede comer mango verde mango maduro y ponerle chamoy y ponerle también el agua este eso queda sabrosísimo vamos a probarlo sabroso si les ha gustado esta idea de cómo preparar al western regalenme un like suscríbanse al canal y activen la campanita